Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos... El programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... La primera escuela de astronautas del Paraguay. Es una colonia de vacaciones diferente. Llegué hasta la escuela de astronautas del Paraguay. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tres, dos, uno! Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy buenas tardes, queridos padres, querida familia, queridos jóvenes. Hoy nos encontramos con algo muy, muy interesante. Y sobre todo para que nos animemos. Como siempre, nosotros queremos mostrar cosas novedosas. Y cosas que también después nos van a servir a nosotros en la familia. Para ayudar a crecer a los hijos dentro de la diversidad también. Y dentro de los gustos, ciertamente. Entonces, hoy estamos aquí reunidos con la Escuela de Astronautas del Paraguay. Entonces, ya bebe patas y nada, ¿eh? Con la NASA. Vamos a ir escuchando, vamos a ir conociendo lo que ellos nos presentan. Y sobre todo las lindas propuestas, ¿verdad? Para los jóvenes y para los niños con quienes estaremos conversando en este día. Muy buenas tardes aquí a los que vienen, a los invitados. ¿Estamos preparados como para comenzar a dialogar? ¿Eh? Sí. ¿Preparados? Bueno, están también aquí. Ellos no son astronautas, ¿verdad? Ustedes no son astronautas, ¿verdad? Son las mamás. Pero que también van a explicar y procurar convencer un poco lo lindo que es también el enviar o acompañar a sus hijos en esta actividad. Pero aquí estamos con el directo. Podemos conocerte. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Realmente muy agradecido por esta invitación. Jóvenes para los jóvenes en familia. Significa mucho para la Escuela de Astronautas del Paraguay. Porque evidentemente lo que proponemos con la Escuela de Astronautas en Paraguay es algo que realmente apunta a reanimar a los jóvenes, incentivarlos, motivarlos. Y a los chicos también, pero inclusive desde la edad temprana, ¿verdad? Ya. Te hablamos luego de los tres años en adelante. Ya. Bueno, decime primero tu nombre y tu cargo y después vamos a pasar ya a los otros una presentación general primero. Así mismo, mi nombre es Wilson Blanco y estoy a cargo de la dirección en la Escuela de Astronautas del Paraguay. Ah, o soy el director luego, ¿eh? Así mismo. Bueno, muy bien, Wilson. ¿Y aquí? Lorena González, soy la mamá de Alejandro Ló, alumno de la Escuela de Astronautas del Paraguay y un niño adolescente que se fue a la NASA a hacer el campamento. ¿En serio? ¿Tu hijo? Mi hijo. A la cuenta. ¿Y vos no te fuiste detrás de él? Sí, nos fuimos. Ah, ¿se fue? Se fue él, su hermana y yo. Pero él participó del campamento. Claro, claro. Ustedes de lejos no van a aprovechar otra cosa. Sí. Se corren calleres. Así mismo. Bueno, después vamos a seguir conociendo más sobre estos detalles. Muy interesante. Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Rodríguez, mamá también de uno de los chicos, Marco Ortigosa, y que estamos persiguiendo este sueño justamente. Qué bien. Bueno, queremos comenzar así entonces. Wilson, a ver si podés explicarnos un poco en qué consiste esto de la Escuela de Astronautas, sobre todo cómo surge, qué relaciones hay con la NASA, con los Estados Unidos, y todas esas cosas, todos esos detalles, porque mi alaña no interesa, ya hay cua mina, ¿eh? Ah, sí. Gracias, padre. Sí. Bueno, desde el año pasado ya la Agencia Espacial del Paraguay está vigente en nuestro país. Sería como la NASA paraguaya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está a cargo del coronel Liduvino Bielman, el coronel retirado Liduvino Bielman, y él es el presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, y yo como colaborador ad honorem de la Agencia Espacial, consulté con él a ver cómo podíamos ayudar al Paraguay con esta Agencia Espacial, cómo podíamos ayudar a la agencia, y propuse de que de alguna u otra manera podíamos llegar a los más chicos, tanto a niños. O sea, comenzar desde pequeño. De comenzar desde pequeño, con la premisa de que no se puede cosechar lo que no se siembra. Claro, claro, claro. Entonces, la idea era un poco tener semilleros de astronautas, investigadores, científicos, ingenieros, que realmente divulgar las ciencias espaciales y que ellos se entusiasmen y sueñen. Hay demasiados chicos que sueñan con ser astronautas desde muy pequeños, y yo empecé a investigar un poco cómo podíamos hacer eso. Claro, claro. Cómo podíamos acercarnos a las escuelas, cómo podíamos acercarnos a los chicos de una vez a dar. Entonces surgió que encontré, por ejemplo, que en los Estados Unidos había una niña que se llama Alisa Carson. Desde los tres años, ella vio un dibujo animado que hablaba del tema del viaje a Marte. Los Backyardigan se llama, el dibujito animado, ¿verdad? Son unos animalitos que fueron a Marte, ¿verdad? En una nave espacial, salieron en una nave espacial. Y ella empezó a entusiasmarse con eso, soñó y le pidió a su papá y a su mamá que ella quería irse en el 2033 a Marte. ¿Ah, sí? Entonces, hoy tiene 17 años esta niña. Y hizo todos los Space Camps que después nos van a compartir unos otros. ¿Y que ella a Marte? Y ella está convencidísima de que va a ir, va a ser la generación Marte, como le llaman. ¿2033? 2033 es el año de la que la NASA va a salir. Puede ser que veamos todavía. Puede ser que veamos todavía. Estamos en eso. Y una, justamente, una de sus frases, porque hoy ella a los 17 años ya da, quiero que la googleen de alguna manera a Alisa Carson, los jóvenes que están viendo, papá y mamá que están viendo a Alisa Carson. Vamos a poner ahí en la pantalla. Sí, Blue, ya tiene inclusive su, ¿cómo se dice? La NASA ya le dio a ella un nombre que se llama NASA Blueberry. Se llama, le llaman a ella. Pues tiene el uniforme para decir... Y decime vos, y para esto, estos niños que van aquí al instituto, ¿cómo le dicen? Escuela, escuela le llaman. Le utilizo. ¿Se forman así en qué? ¿Estudian algo? ¿Practican algo? Exactamente. ¿Tienen alimentación especial? Esta primera etapa se dio el año pasado, en diciembre, como una colonia de vacaciones primero. Los chicos juegan, los chicos asisten a charlas, tienen talleres, de alguna u otra manera, experimentan lo que es cohetería, lo que es astronomía, lo que es robótica, ellos empiezan drones, entonces todo eso empiezan ellos a experimentar. Como juego. Como juego, y en realidad están aprendiendo, teniendo la experiencia, a manejar y a aprender utilizando, teniendo en sus manos lo que es el STEM o el STEM que le llaman ahora, ¿verdad? Que son ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, es como aprender, es algo así como aprender jugando, pero en realidad es aprender haciendo, aprender haciendo, están ellos en eso. No le damos nosotros cuadernos otra vez que empiecen, eso es la escuela normal, es más menos una porca. Pero después, esto comenzó, ¿cuándo me dijiste? ¿Hace cuántos años? El residente, no tiene todavía un año, inició en diciembre, el año pasado, en diciembre y enero como colonia de vacaciones y los padres me pidieron que continuemos todo el año y lo hacemos los sábados en dos turnos, de mañana y de tarde. O sea, con este general retirado, ¿qué me dijiste? ¿Cuál es la relación? Él es el presidente de la Agencia Espacial del Paraguay. ¿Agencia Espacial del Paraguay? La Agencia Espacial del Paraguay está encargada de todas las actividades en temas espacios. ¿Y ustedes entran dentro? Nosotros todavía está en proceso de entrar a vincularnos con ellos. ¿Por qué? Porque este año fue un año electoral. Claro. Entonces, las autoridades, tanto del Ministerio de Educación y Ciencia y de la Agencia Espacial, entonces todavía tiene un proceso, presentarlo, verlo, pero ellos ya saben y se dan cuenta de que realmente... Pero ahí va a ser lo contrario en el Wilson. ¿Cómo? Y ahí vamos a pisar tierra y nada dentro del pueblo. Sí, de verdad. A ver con el UPC. Sí. Está bien. Vamos, vamos. Bueno, vamos a pasar por el micrófono ahora aquí a las mamás. Y ustedes, ¿cómo? Bueno, contame un poco de tu experiencia ahí con tu hijo. ¿Cómo fue la cuestión? No sé, me ha sido rápido, todavía no tiene un año, me dice, y ya fueron a un campamento. Mi padre, mi hijo, y esto yo cuento como un testimonio ahora, mi hijo era un niño que tuvo que mudarse de colegio que no entraba dentro de la mayoría del estándar de niños. Ah, mira. No jugaba fútbol, es más todo lo que es robótica, y en realidad no entraba, no le podía encuadrar en algún lugar, ¿verdad? Todo quería jugar a partidos, no jugase. No. Entonces los padres, yo creo que todos sentimos una desesperación cuando no nos lo podemos encuadrar. Claro. Y él siempre fue, hizo robótica, siempre fue muy tecnológico. Claro. Nosotros participamos del primer congreso aeroespacial del Paraguay, que fue en abril del año pasado, que justamente estaba con la agencia aeroespacial, con el PTI, pero porque ese fue un festival tecnológico, vio el cartel, me hizo llamar hasta el PTI y preguntar si con 11 años, porque hoy yo cumple 13, o sea, en estos días cumple 13, si un niño de 11 podía estar. Entonces yo en el afán de, como le mudé de colegio, de buscarle un lugar, me planté en un congreso aeroespacial. Claro. Ahí aprendí muchísimo, porque yo no sabía lo que era un cohete, no sabía lo que era, había sido, o sea, entrar en lo que es espacial, no es solamente ser un astronauta, es diseñar para qué sirven los cohetes, había sido tenemos cerca, o sea, en Bariloche hay una, hay otra NASA argentina, donde se envían cohetes, o sea, a mí se me abrió todo el panorama como para decir, ah, bueno, o sea, son muchas ingenierías, como explicó el profe de Wilson, o sea, hay unas ramas muy diversas, o sea, no es que mi hijo va a ser abogado o médico o economista, sino que tiene otras ramas. Y bueno, él participó de ese congreso, se fue al PTI en enero y en diciembre y enero estuvo con el profesor en un colegio, haciendo lo que era la colonia de vacaciones. O sea, que al final vos estás más contenta que él entonces. Yo estoy feliz, porque le pude encontrar. Eso, un lugar donde se pueda desarrollar. ¿Cuántos hijos vos tenés, Lorena? Dos nomás. ¿Y el qué, mayor o...? Él es el mayor y después tiene una nena. Y bueno, yo me fui con el profe, ¿verdad? Yo no sabía, me fui hasta el PTI también en enero. Claro, claro. Yo no sabía lo del campamento espacial. Sí, sí, sí. O sea, sé lo que era para lo que es la NASA, ¿verdad? Claro, claro. Y en el campamento, en el PTI, cuando estaba terminando ya el PTI, él le pide a la directora si podía hacer alguna conexión para ir a la NASA, al campamento. A la cuenta. O sea, que él sabía todo y todo ya. Él sabía todo. ¿Qué campamento? Dije yo, ¿y quién te va a dar permiso para que te vaya? Y yo, para mí era algo imposible. Dije, ¿cómo vamos a hacer? Entonces yo le dije, vamos a hablar, porque él se había aplazado en Guaraní. Vamos a hablar después de que pase el Guaraní. Yo leía después, leía a tomar una lección en Guaraní aquí. Pasó Guaraní, me dijo, mami, yo me quiero escribir. Bueno, hace todo vos y yo veo. Sí, sí, sí. Cada semana era, mami, ya me inscribí, hay que pagar. Mami, ¿sabes qué? Vamos, voy a hacer. Y yo no le hacía a casa. Hasta que un día me sentí y me dijo, mami, ¿voy a irme o no me voy a ir? Entonces, bueno, nos sentamos, hicimos números. Le dije, esto implica mucho, o sea, apretarnos el cinturón en muchos aspectos. Claro, claro. Y nos inscribimos. Había, en febrero nos inscribimos para agosto, 19 al 24, que fue que él estuvo. Te dan la facilidad de pagar por tanda, pagamos por tanda, nos comenzamos a preparar. Y padre, bueno, te podés imaginar lo que es para una mamá estar ahí cuando le dejas a tu hijo, aparte de otro idioma. Claro, claro, claro. En el campamento. En el campamento le dejé. ¿Qué hacían? En inglés, vio, todo. Entonces le dejé ahí y cuando le retiré y participé de la graduación, donde le dan un papel y todo lo demás, y cuando él me abrazó y me contó que había un simulacro bajo el agua, simulacro en cápsulas, que él aprendió, esto me trajo el cohete. ¿Cuántos días era del campamento? Cinco días. Cinco días, cinco días. Varias modalidades, hay espacial, hay robótica, hay aviación. Él prefería espacial. Bueno, muy bien, da gusto, Gina, lo que vos nos contabas, ¿verdad? Y te veo con súper entusiasmo. Sí, mi mamito se cierra. Bueno, Claudia, y vos, ¿qué nos contás con respecto a tu familia, tu hijo o tu hija? ¿Quién va a ir? Una historia más o menos similar desde el inicio. Ahora que estoy escuchando su experiencia, Marco también es un niño especial, es muy tecnológico, y como las disciplinas en los colegios generalmente le limitan mucho a los niños. Puede hacer esto, puede hacer lo otro, y también teníamos problemas de adaptación al colegio. Y encontré en una publicidad en el Facebook de una escuela de astronautas. ¿Eso era usted, Wilson, era eso? ¿Ah, sí? Así mismo. ¿Tiene Facebook también? Tenemos una Facebook, tenemos casi seis mil me gusta. ¿Qué pucha? Seis mil, no le ganas paredes, ni mil vendemos ahí. Bueno, y después, Claudia. Y me llegó una publicación, entonces le comenté a Marco, ¿te interesa? Yo sé que a él le interesa la robótica, le interesa todo lo que es tecnología, y tiene una habilidad para eso, ¿verdad? Entonces, ¿te interesa? Sí, sí, vamos, ok. Entonces ahí fuimos a la colonia de vacaciones, y él quedó súper entusiasmado. Ahí aprendimos, yo también, porque le acompañaba, ¿verdad? Cada tanto a dejarles a lo que es cohete, lo que es astronomía, y cada día venía más entusiasmado con todo lo que aprendía. Hablaban de las estrellas, los planetas, y bueno, entonces dije, ah, bueno, esto le gusta, entonces yo le acompaño como mamá, ¿verdad? Y nos vamos acompañándole, y seguimos con lo de la escuela, que, bueno, está muy entusiasmado, y tiene una, es multidisciplinario. Eso te iba a preguntar. Es muy activo, es multidisciplinario, no es como que ir a un colegio y le dan un cuaderno, escribir tareas, porque eso de copiar de la pizarra es... Total. No, el que es tecnológico sigue peor todavía. Yo veo en mi clase, yo escribo, y algunos ya están esperando nomás, cuando estoy por borrar, un momento, un momento, un momento, una foto. La gente está no escribiendo, y yo voy ahí nomás, ya. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para que se vaya adaptando también nuestra educación a las tecnologías. Bueno, entonces estamos así en Jóvenes para los Jóvenes en Familia, estamos hablando con las mamás, y aquí con el director también de la Escuela de Astronautas del Paraguay, Yarecoa, Iñatepea Paraguay, entonces todo lo que quieran ser astronautas, todo lo que queremos volar bien alto, entonces tenemos que continuar con este programa, vamos a conocer, ahora ya vamos a hablar enseguida con estos niños que están iniciando, es un semillero, como estaban diciendo recién el año pasado, han comenzado esta linda actividad y esta linda propuesta, y va creciendo. 6.000 me gusta, además de que sea, ya. Sí, señora, sí. Muchos de nosotros Jóvenes para los Jóvenes, no sé cuántos llegamos, bueno, pero oregana vende, quiere decir que a los muchachos aquí les gusta más la astronomía. Muy bien, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío, traicioná la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa, ¿qué buscabas? Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espiritual, que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación, Ñan de Yara Mie. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación, Ñan de Yara Mie. ¡Gracias! Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS Artes Gráficas Solano SRL Jóvenes para los Jóvenes en Familia Estamos siguiendo entonces aquí, ya estamos con los niños, con los jóvenes, adolescentes que han iniciado en esta primera experiencia, en esta primera etapa de la Escuela de Astronautas. Es una cosa muy interesante, ya el director que estuvo en primer momento y también las mamás que nos explicaban un poco la linda experiencia y la riqueza de lo que puede ofrecer esta Escuela de Astronautas del Paraguay. Ahora queremos hablar sobre todo con estos niños y con estos jóvenes. Primero una presentación. Vamos a comenzar un poco ahí. Buenas tardes. ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos añitos tenés? Buenas tardes. Yo soy María Luz Blanco. Estoy en sexto grado. ¿Y desde cuándo María está en la Escuela de Astronautas? Hace un año. Hace un año ya. O sea, desde que inició luego, escuchaste ahí la propaganda y ya entraste. Bueno, pues me van a contar cómo es que verdaderamente entraron. Bueno, vamos al siguiente, así le vamos conociendo al compañerito. Hola, yo me llamo Marco Ortigosa, tengo 12 años. Entro en séptimo grado del Colegio Salesiano Santa Ana y inicié también en esta escuela hace un año. Cuando empezó ya yo ya escuché el anuncio y ya entré ya. ¿Santa Ana, dónde? Allá en Fernando de la Mora. En Fernando de la Mora. Ah, mi nache, qué bien. Santa Ana, Fernando de la Mora. Bueno, vamos a ver el siguiente. A ver, ¿cómo te llamas vos? Yo me llamo Wilson, tengo 9 años, mi escuela se llama Sam Vicente Paul. ¿Sam Vicente Paul? Ahí cerca de Varadero, ¿verdad? ¿O no? ¿O dónde es tu escuela? ¿Dónde queda tu escuela? ¿Hacia dónde? ¿Lambaré? ¿O dónde? No sabes dónde viví, dónde. Vos vivís más entonces en el cielo que en la tierra, ¿verdad? Astronauta hoy, ¿verdad? Bueno, y aquí pasalo por el micrófono a tu compañerito. Vamos a ver tu nombre. Yo me llamo Alejandro Ló. Tengo 12 años y estoy en el Colegio Santa Catarina de la Cena. Ya. ¿Y vos hace cuánto tiempo que estás? Hice la colonia de vacaciones, después deje por un tiempo. Ya. Bueno. Muy bien. Entonces, así estamos con estos chicos, con estos jóvenes. Vamos a hablar un poco de la experiencia, así como ellos nos cuentan. Ahora hicimos una presentación y hace cuánto tiempo que han comenzado, ¿verdad? En esta experiencia. Vamos a comenzar un poco, María Luz. Vamos a darle primero la palabra a las mujeres, ¿verdad? Bueno, ¿cómo fue para que vos entres aquí? ¿Quién te entusiasmó? Y te gusta, amigo, esto de la escuela de astronautas. Y después me vas a contar en qué consiste también, ¿verdad? Sí me gusta y me animó mi papá y mi mamá. ¿Y cómo vos supiste eso, que había una escuela de astronautas? Pues el anuncio y... ¿En qué hiciste el anuncio? ¿Dónde? Por Facebook. ¿Facebook? ¿Por Facebook? Sí. ¿Y vos mirás Facebook, vio? Sí. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Entonces, celular. ¿Y ahí? Sí, en la computadora. Ah, sí, en la computadora. ¿Y descubriste? Sí. ¡Pum! Saltó ahí. ¿Y qué decía ese anuncio? ¿Escuela de astronautas? Sí, escuelas de astronautas y... Y decime vos, ¿y qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te hace pensar cuando hablamos de astronautas? Y que algún día sumamos astronautas y que vamos a conocer el espacio. ¿Ah, sí? ¿Y eso te gusta a vos? Sí. ¿Qué es lo que querés mirar? ¿Tu casa desde arriba, desde el cielo? Sí, quiero mirar. ¿De la luna? Qué bien, María Luz. Bueno, pasarle para tu compañerito. Vamos a hablar aquí con Marcos. Y vos, Marcos, ¿cómo fue la cuestión? Que mi mamá me mostró un anuncio que encontró en Facebook y me gustó mucho a mí porque yo también quería conocer cosas del espacio. Quería saber más propiedades del espacio y eso. Y por eso me gustó mucho. Pero vos siempre eso, Marcos, ya le manifestabas, ya le decías a tu mamá. Por eso ella apenas vio eso y te contó a vos. Es que vos encontraste, ¿verdad? Yo ya tuve ya una experiencia con robótica que estuve en una competencia hace dos años por ahí y salimos segundo puesto y me iban a dar una beca para irme a Estados Unidos, pero no pudimos. ¿Ah, sí? Sí. Pero era algo que ver con esto de astronautas. Sí, la robótica era. O sea, entra dentro de la robótica. Sí. Ah, bueno, eso me tiene que explicar porque yo eso no entiendo tanto. No estoy desayunando como se dice, ¿verdad? Bueno, y decime un poquitito. Y ahí cuando tu mamá te trajo y te dijo, mira mi hijo, hay una escuela de astronautas. ¿Qué pensaste vos? ¿Te gustó lo enseguida? Sí, me gustó, me encantó lo enseguida porque esas cosas a mí me gustan demasiado. Ah, sí. Por lo que estoy a la robótica sobre todo, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, y aquí con Santino, contanos vos tu experiencia. ¿Cómo vos te enteraste aquí de esta escuela? Bueno, yo me enteré de lo mismo. En Facebook me dijeron, mi padre me dijeron que en Facebook vieron que había un cartel que decía escuelas astronautas y después me contaron a mí y yo me emocioné mucho. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuándo te contaron eso? Sí. Ya. Entonces vos dijiste, ya me voy a ir ahí, dijiste, me encanta. Sí. Pero siempre vos te gustó algo, vos ya sabías algo lo que era ser astronauta. Y sabía. O eso que ustedes ven en la película, de repente ustedes piensan todo eso dibujito allá, pum, 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 que se va, sube, vuela. Y ustedes también así quieren volarme, ¿no? Podría ser. Podría ser. Porque hoy en día en la televisión todas asísos, ¿verdad? Sí. ¿Será que no? Eso es lo que influenció vos que después vos querías. Ser un astronauta como ellos también. ¿O no? Sí. Más o menos. Quiero ser astronauta. ¿Querés? Sí. ¿Y dónde te querés ir? Y me quiero ir a la luna, a Marte. A la luna, a Marte. Bueno, vamos a seguir hablando entonces porque está espectacular esto. Bueno, a ver un poquitito, contanos vos de tu experiencia aquí, Wilson. Wilson. ¿Vos sos Wilson, verdad? De tu experiencia. ¿Cómo nació todo esto Wilson contigo? Eh, yo me veía con mi hermano en su auto. Después nos fijamos que había una camioneta, una región, que decía en su calcomanía, ese que se pega de él en el auto, decía escuela de astronautas. Llegamos a nuestra casa, yo vi en Facebook y me emocionó, así que me sorprendí y le dije a mi hermana y ahí fue. En serio, o sea, leyendo en esa camioneta que tenía su calcomanía. Sí, yo pensaba que era. Y enseguida lo fueron ya a Facebook. Sí. ¿Pero por qué? Porque a vos ya te gustaba siempre esto de astronauta. Sí, me gustaba, o sea, me gusta ya que entro, me gusta la robótica, me gusta el simulador del vuelo y no me emocioné, el primer día y después ya me puse ya tranquilo. Ya. Qué bien, Che, bueno Wilson. Y a vos, Alejandro, vos te fuiste a los Estados Unidos, vos ya hiciste esa experiencia, contanos un poquitito, ¿cómo fue? ¿Cómo te, ahí se manifestaban, por ejemplo, en castellano? No, en inglés. ¿Y vos sabés inglés? Entiendo, pero no sé comunicarme. No sabés hablar, comunicarme, ya. Ellos te decían, how are you? Y vos que les decía, well. Y después, o sea, vos entendías, por ejemplo, ¿y qué daban? ¿Daban también así algunas explicaciones ellos de la astronautica? Había charlas. Charlas, también. Sí. Y te gustó, obvio. Contanos, porque te iba así rápido, algunos detallecitos de lo que hicieron. Cinco días me dijiste, ¿verdad? No, habían seis. Seis días, ya. Cinco días y medio. Ya, y cómo más o menos era todo. Primero, inscripción, se encuentran todos ahí. ¿Eran muchos los chicos como ustedes? Habían tipo 300. ¿300? Pero de diferentes edades. Ah, eso te apuntes. Y de dos, tres diferentes categorías. Ah, ya. ¿Y vos en qué categoría estabas? Yo estaba en Space Academy, de edad de 12 a 14. 12 a 14, ya. ¿Y otro qué estaban? Otra categoría. Sí, Space Academy. Avancen, Space Academy. Avancen. Space Camp. Space Camp. Después había dos Robotics. Ah, cuatro ya. Y luego de Aviación Challenger. ¿Challenger? ¿Y eso quién era, lo grandote? No, era más tipo militar. ¿Militar? Sí. ¿Y a vos te gustaba más ese Challenger? No. No. ¿Cuál te gustaba más? Campament. Campament, ya. Qué interesante. Bueno, y después, ¿y pudiste hacer así amigo? ¿Pudiste relacionarte con él? A ver, ¿quién, por ejemplo? ¿De quién recordás? Israel. ¿Israel? No me diga. Etienne y... Mira que yo estuve ahí en Israel. ¿Y quiénes fueron de Israel? A ver, contame vos. Israel se llamaba. Ah, ¿Israel luego se llamaba? Ah, ¿y él de dónde iba? Era de Georgia. Ah, de Georgia. Ah, yo pensé que era de Israel. Su nombre era Israel. ¿Y de otro país que fueron así también ahí? No, creo que era de Francia. A Francia, ya. Y se hicieron amigos. Sí. ¿Y cómo es lo que se entendían ustedes? Por ejemplo, con el francés. Si vos no hablas francés. Él no estaba... También no estaba con ultrajeito. Ah, sí. Ah, de... Ustedes ya solo... En la era moderna, ¿verdad? Me ganan todos los días, ¿verdad? O sea, que ustedes no tienen los problemas de eso para comunicarse así. Qué interesante. Y bueno, así entonces estamos hablando con estos niños, con estos adolescentes que están haciendo esta experiencia en la Escuela de Astronomía del Paraguay. De astronautas, mejor dicho. No de astronomía. Estudian un poco de astronomía también, pero sobre todo de astronautas. Y ellos dicen que están queriendo llegar hasta la Luna, hasta Marte. ¿Será que ustedes van a ser los primeros en llegar a Marte o no? Puede ser. Puede ser. ¿Hay posibilidades? Ustedes saben, ¿eh? Más o menos. A la cuenta. ¿Y qué nos van a traer de Marte? Un pedazo de roca, por lo menos, ¿verdad? ¿Verdad? Un pedazo de roca para experimentar y plantas. Ah, para estudiar. Sí. Y plantas para ver si en algún futuro no podemos ir a Marte. Ah, o sea, llevar. Sí. A Marte. Vamos a ver, o sea, si la tierra va a funcionar ahí para plantar. Sí. La, la, ¿cómo se dice? La tierra. ¿Por qué tierra? ¿Cómo se dice? La Marte. La Marte. La Marte. La Marte. Está bien. Bueno, entonces volvemos enseguida conversando con estos niños que tuvieron experiencia muy interesante en esta escuela de astronautas del Paraguay. Entonces volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traicioná la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial. de nuestra fundación Ñan de Yara Mie. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente. Desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial. De nuestra fundación Ñan de Yara Mie. Artes gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021-4424-38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos. Estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS. Artes gráficas Solano SRL. Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos aquí con los niños de la Escuela de Astronautas del Paraguay. Es muy interesante escuchar la experiencia de ellos. Y ahora yo quiero ver un poco cómo son estos niños también en su vida, digamos, entre comillas, en su vida normal de familia y de escuela. Vamos a ver un poco, ya que vos tenés aquí, Santino, tenés el micrófono. ¿Vos cómo vas en la escuela? ¿Qué tal con tus compañeritos? Jugar la pelota, básquetbol, voley. ¿O no te gusta eso? ¿Sólo te gusta la robótica? A ver, contame un poco. Bueno, a veces no juego eso. ¿Vos estabas emocionado de la hazaña y me dijiste, verdad? Sí. Porque ahí juegan la pelota. Juegan muchísimo. ¿Y vos? Y yo no juego solamente... Bueno, a veces sí juego, pero otras veces no. ¿Vos te vas de mañana o de tarde? De mañana. De mañana. Bueno, muy bien, Santino, entonces. ¿Y qué tal en tu casa? Estoy bien. ¿Sos responsable? Sí. ¿Sos bueno, estudioso? ¿Y te ayuda esto de ir a la escuela de astronautas? Sí. ¿En qué, por ejemplo, te ayuda, Santino? Y me ayuda a pensar en lo que voy a hacer después de algunos años. ¿Ah, sí? O sea, ayuda a proyectarte, ¿verdad? Interesante. ¿Y ustedes ahí también tienen algunas otras clases también? ¿Tienen así charlas en la escuela? Y a veces tenemos una charla. ¿Tenemos educación física también? ¿También? Sí. Ah, ya, ya. Para que puedan respirar bien, un cuerpo sano. Y claro, imagínate un poco. ¿Tienen que estar ya en la luna? ¿Tienen que estar súper bien de cuerpo? Saltar. Saltar. Pero ahí hay menos gravedad, ¿verdad? Entonces, más livianitos somos. Cuando te caes ya, te caes despacio. Ah, ya, al caer. ¿Y al saltar? Como un canguro. Bueno, sí, pero no tan rápido. ¿No tan rápido? O sea, es como que un papel que va volando. Sí. ¿Ustedes experimentaron ya algo o no? ¿En alguna cápsula ahí entran o no? No. No hay nada de eso todavía aquí en Paraguay. Pero comenzamos recién luego, ¿verdad? Hace un año. Bueno, ya entró poco, entonces seguramente que ya vamos a tener todo eso. Bueno, vamos al siguiente, a tu compañero. Ahí entonces con Marcos. Y vos, ¿qué tal, Marcos? En tu colegio. Vos me dijiste que estás en Santa Ana, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal vio ahí? Y bien. Jugamos mucho también con la pelota. ¿Y a vos te gusta? ¿Te gusta el fútbol también? Sí, a mí me encanta el fútbol. ¿Y en el espacio será que se va a poder jugar fútbol un día o no? Ojalá. ¿Y cómo se da este gol si la pelota se va a espacio, verdad? ¿O no? Así va a ser. Se va a ver la pelota. Golazo, ¿verdad? Sí, golazo. Qué vado. Pero es espectacular. Bueno, ¿y qué dicen tus compañeros, por ejemplo, con quien vos estás ahí todos los días? ¿Ellos saben que vos estás en esta escuela de astronautas? La mayoría no sabe. Ah, ¿no sabe? No. ¿Y ahora te están viendo y en la televisión? Probablemente. ¿Y qué van a hacer ahora después de esto? ¿Te van a dar una capeteina? ¿Carrera vaqueta? No sé. ¿No? No. No. Ya. Son pacíficos. Así. Somos, tenés que decir, ¿verdad? Somos pacíficos. Así, bueno. Qué bueno. Muy bien. Y vos, Luz, ¿qué tal vos en tu colegio? ¿Dónde me dijiste que vos estabas? Santo Domingo Sábio. Ah, Santo Domingo Sábio. ¿Y qué tal veis? Bien. Bien. Ellos saben ya también que vos sos astronauta. Sí, pero algunos creen que ellos no creen. ¿No creen? No. ¿Y ahora que te van a ver en la televisión que te están viendo, qué vamos a hacer? No sé. No sé si van a creer. Tal vez van a creer ahora. Sí. ¿Y vos nunca fuiste vestida así como astronauta? No. ¿Al colegio? No. ¿Ni en los días de disfraz, fiesta de disfraz? No. Tampoco. ¿Pero no llevaste así alguna foto? Los jóvenes comparten mucho las fotos. ¿Vos no compartís eso? No. Ah, ya, ya, ya. Entonces ellos no saben absolutamente nada de eso. Pero ahora sí ya van a saber. Sí. Bueno, y en tu casa no me contaste nada con tu mamá, con tu papá, que tal. ¿Te ayuda a ser más buena? Sí. ¿En qué, por ejemplo, te ayuda a ser más buena? En la escuela, por ejemplo, me ayuda en ciencias naturales. ¿En serio? Sí, porque ahí... ¿Reforzar el estudio? Sí. ¿Y qué, por ejemplo, aprendiste más de ciencias naturales? Las rocas. El nombre de las rocas. Las rocas. ¿La geología? No, eso está bien. La gravedad, el espacio. Bien, bien, estoy dando una nota, bueno, superada, más o menos, para decir. Ah, sí. En la casa estoy llena, hago así, algunas veces, mis deberes en la noche, para... Porque tengo tiempo así de jugar, después de la noche, hago. Ya. Y eso entonces ustedes siempre, vos por lo menos, procurar, siempre estás al día. Sí, siempre estoy al día. Nunca te vas a tu escuela y le decían a la maestra, hoy no pude preparar porque tú eres la escuela de astronauta. Nunca. No le digo. Una vez. Ah, una vez. ¿Qué dijiste una vez? Una vez hace, creo que en el otro año, le dije a uno de mis compañeros, que yo le dije, yo soy de la escuela de astronautas, y la mayoría, o sea, unos tres, cuatro me creyeron. Creyeron. Pero después ya no, el resto, ¿no? Claro. Y no, es que es común aquí, ni yo lo no creía, y ahora ya creo, que le veo a ustedes. Bueno, y bueno, y después de ustedes, ahora que le ven a ustedes, ¿será que otros se van a animar también para ser astronautas? Sí, 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 si Dios quiere, se puede animar. Vamos un poco aquí a nuestro amigo, que ya estuvo, ya por los Estados Unidos, y todo en el camping, ¿verdad? Bueno, y que tal, Boche, te ayuda para una formación integral. Sí. Así, ¿qué por ejemplo, cuáles son todos los, vos te acordás, si, algunas materias que ustedes tienen? Sí, diversas actividades, había conocer el museo, irnos al teatro, ver unas películas, unas charlas, simulaciones, y el almuerzo ahí. Claro, o sea, ese era un poco el horario, el ritmo, y eso te ayudó mucho también a vos. Sí. Y normalmente, ¿qué tal vos en tu casa? Bien. Bien, con tu mamá, con tu papá, y tu estudio en el colegio? Bien. También, sin ningún problema. Y que a vos te gusta jugar vole y fútbol, o nada de eso. No. ¿Y qué hacés en el recreo con los compañeros? Nada. Nada, ¿estás ahí con tu celular? No, me quedé ahí sentado. Sentado nomás, pensando, ¿qué voy a hacer con la astronave, verdad, del futuro? Está bien. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros así estamos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queremos agradecer, como siempre, a nuestros oficiantes, también a todas las personas que quieran seguir ayudándola. Tanto para nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes, como también Ñan de Yaráñe. No se olviden que esa es una forma muy importante de evangelizar. El Ñan de Yaráñe es nuestro programa televisivo donde nosotros procuramos compartir principalmente la palabra de Dios. Y aquí queremos compartir con toda la familia, con todos ustedes, cosas hermosísimas, como están viendo, ¿verdad? Estos niños que se están preparando también en Paraguay, en una escuela de astronautas. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes en Familia Jóvenes en Familia Miserica Miserica Gracias por ver el video 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 Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Encuentrense Yo creo que Gracias por ver el video Encuentrense Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y yo creo que Y yo creo que Y yo creo que Tienes que Le agrega perseverancia Gracias por ver el video Que interesante Merchandising Así que Recién comienza Encuentrense Encuentrense Semupe Encuentrense Encuentrense Gracias por ver el video Con los Con los auspicios de Con los auspicios de